Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy quiero enseñaros algo natural, ecológico, casero, vale para nosotros también, para infusiones, para todo, para remedio Para todo, ahora os explicaré de todo un poco, para que vale y como lo hago Porque todo el mundo me está preguntando algún encelante natural Encelante natural, y esto de aquí es lo mejor, esto no tiene nada que envidiar, ni a los mejores encelantes que hay, ni fertilizadores Para el celo, como el Nescom es, el Nescom es nada, ni el Fertivis, al contrario, esto es extracto puro Extracto puro de ortigas Primero, esta es la planta de ortiga Que pincha mucho, vaya pincha, que pica cuando la toca y si lo hacéis, esto debería hacerlo los adultos, porque esto pincha Pica y te da una pequeña urticaria El nombre científico de esta planta es Urticaria diokira Para que lo sepáis, lo pondré en los comentarios debajo Se están pañando porque está recién hecho y os los quiero mostrar Os voy a decir las propiedades que tiene Primero, tiene la raíz, tiene tanino Esta es la raíz Y vale para el sistema respiratorio, que cuando tengamos los paros un poquito con asma Esto vale, ¿eh? También, vale como tónico antihepático Quiere decir, cuando estemos los rojos Con el tinte le podemos añadir en el bebedero un poco de extracto de ortiga ¿No? Y como desintoxicante, vale Para los paros, ¿eh? Porque el hígado es antihepático, es natural Hay, importante también, al tener ser Yo los puse también en vídeos anteriores Al tener este verde tan grande Tiene betocaroteno, ¿eh? Al ser tan verde, tiene betocaroteno Y se ponen los paros mucho más rojos Y más intensifica mucho el color En todos los canarios ¿Eh? Así que utilizarlo Porque esto es natural, natural Aquí tengo los pichones Que están hartos de comer Disculpad, estaba viendo los pichones Y Lo más importante Que lo estamos utilizando Para arcelo, ¿eh? Tiene una propiedad encelante Increíble, ¿eh? Increíble, increíble Y la forma de preparar Recolectamos la ortiga La hacemos La cocemos Una buena Tanda de ortiga Lo ideal Lo ideal Lo ideal sería Coger Coger Esto y dejarlo toda la noche ¿Para qué? Para que el agua absorba todo Pero mira cómo se queda, ¿eh? Os lo voy a mostrar Por aquí Voy a coger Voy a coger por ejemplo Esta que quiero que se me encele Y sin ningún problema Esto no es nada malo Al contrario Aporta nada más cosas buenas Le tiramos el bebedero Que normalmente debe de estar limpio Y lo voy a poner aquí Esperamos que me enfríe Esto es solo para mostraros, ¿eh? Pero mira cómo queda Mira cómo queda Mirad Esto es extracto puro de ortiga Esto lo pone en celo Y es buenísimo Natural 100%, ¿eh? Incluso indicado para las personas Para... Nos lo podemos tomar sin problema No se lo pongamos Porque... Porque quema, ¿eh? Quema mucho Esperemos que se enfríe Y se lo ponemos Lo ideal Como he dicho Como he dicho Esperar toda la noche Aquí a que se enfríe 24 horas Aquí en reposo Lo ideal, ¿eh? Y después ponérselo a los canarios Mirad cómo queda Negro, negro Y es un encelante Completamente natural Casero Y sin problema Y no nos vale dinero Y si tenéis alguna pregunta Sobre la ortiga Ponedla aquí En los comentarios Y espero que os guste el vídeo Y si tenéis alguna duda Ponedla por aquí Por el canal Y si queréis comentar Cualquier cosa O queréis alguna duda O cualquier vídeo Tutorial Ponedlo también Y espero que os sirva, ¿eh? Yo siempre Como siempre digo Lo último de Mercado Y lo martes en Aquena Que este líquido Lo voy a utilizar para todo, ¿eh? Así que Hasta otra, amigo de los canarios Hasta otra, amigo de los timbrados Hasta otra, amigo de YouTube Hasta otra Adiós